Con la fuente de mi llanto Donde va a morir el mar Pero es la frágil gaviota Que apenas sabe volar Tengo las puertas del alma Abiertas y pared en par Pa' cuando quieras volver a mi vera No tengas ni que llamar Tengo las puertas del alma Abiertas de pared en par Pa' cuando quieras volver a mi vera No tengas ni que llamar De estos muros que me encierran Yo me quisiera escapar Pero vuelven tus recuerdos Y no me dejan volar Yo creí que era la roca Donde va a morir el mar Y soy la frágil gaviota Que apenas sabe volar Tengo las puertas del alma Abiertas y pared en par Pa' cuando quieras volver a mi vera No tengas ni que llamar Tengo las puertas del alma Abiertas y pared en par Pa' cuando quieras volver a mi vera No tengas ni que llamar No tengas ni que llamar Tengo las puertas del alma Abiertas y pared en par Tengo las puertas del alma Abiertas y pared en par Pa' cuando quieras volver a mi vera No tengas ni que llamar Tengo las puertas del alma Abiertas y pared en par Pa' cuando quieras volver a mi vera No tengas ni que llamar Tengo las puertas del alma Abiertas y pared en par Tengo las puertas del alma Abiertas y pared en par Tengo las puertas del alma Abiertas y pared en par